Estudio Nesalim teksi kang ronyo Yung hori kai To siyo A ti naman lo kinesi pa mi O yung mas mil no'n making me cry Ay yung meri La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!